Ana María Ardon, que se resiste a irse de la televisión, entraba hoy en su programa de fiesta de Emma García con una noticia y Emma pues la ayudaba, anunciaba a los colaboradores y a la audiencia de que hoy era el último día de Ana María en el programa, que Ana María se despedía. Todo eso pues muy así, muy serios y de una manera, y Ana María también muy seria, ¿no? Los colaboradores pues han empezado a especular, a ver por qué, que por qué se iba, que esto, como si no supieran nada, que yo creo que lo sabe todo el mundo, pero bueno, han hecho el papelito, ¿no? Al final pues Ana María confirmaba que se convierte en concursante oficial de Gran Hermano Duo, que se estrena pues parece ser el 11 de enero, o sea que lo tenemos ya en esta semana, vaya que va a empezar, ¿no? Ana María Ardon se convierte en la tercera concursante oficial confirmada para esta segunda edición de Gran Hermano Duo. La expareja de José Ortega Cano y exparticipante de Supervivientes convivirá con otros participantes confirmados como Luca Onestini, hermano de Gianmarco, Elena Rodríguez, la madre de Adara, pero ¿a quién le pondrán? Porque se supone que los que van entrando no van a saber cuál va a ser pues su pareja, ¿no? Entonces, a ver, Ana María Ardon, yo creo que será su hija, que como han tenido algunas cositas de discusiones y cosas, creo que va a entrar su hija con ella, o si no, porque a ver, lo bueno sería que entrara la hija de Ortega Cano, ¿no? Gloria Camila, pero Gloria Camila yo no creo que después ya de su última vez que entró en un programa y no creo que se venga esto, aunque no estén ya en Telecinco todos los que a ella le molestaban, pero vaya, me costaría, yo no creo que ella se ponga esto, ¿no? Pero a veces en la vida uno lo que no piensas es lo que pasa. Iremos viendo quién le ponen de pareja, pero yo pienso que puede ser que sea, o cuidado, hay otra cosa que a lo mejor le meten a su hilario, a su parejita para que convivan y veamos qué pasa, que también es algo que puede picar, ¿no? Le metan a su novio porque eso sí, ella estaba muy preocupada de lo que se deja fuera, de que depende del tiempo que esté dentro de la casa, lo que pueda pasar, ¿no? O sea que va con miedo, así que también podría ser que la metan pues con su novio, iremos viendo. Ha sido pues en este programa de fiesta quien ha confirmado con Emma García la noticia a través de su emisión en directo de hoy domingo, día 7 de enero. Además, Ana María se ha despedido de sus compañeros diciendo tengo miedo de lo que dejo fuera, manifestaba Ana María. Aún desconoce la identidad de la persona que será su pareja en este reality y es que la gran sorpresa de este formato es que los concursantes no saben quiénes serán la otra parte del dúo con el que se juegan ganar el reality. Me gustaría saber quién va a ser mi compañero o compañera, se preguntan a María. Pronto lo descubriremos porque estamos ya a la vuelta de la esquina. Además, el programa, pues a través de su presentadora, Emma García, ha confirmado la fecha de estreno de Gran Hermano Duo, que es el jueves 11 de enero a las 10. Dará comienzo este nuevo reality para los amantes de Gran Hermano. Uy, qué cara de circunstancia. Es la del beso, ¿verdad? Yo no soy la del beso. ¿Te ayudo? Venga, ayúdame, Emma, que tú sabes. Pues lo voy a decir claramente. Ana María y Orta. Abandona fiesta. ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Por qué? Otra vez, no, nunca. Ya, ¿por qué dices otra vez, Mónica? Hombre, porque hubo un momento donde tú, Ana María, después de comenzar tu nueva relación, dijiste, se ha llegado hasta aquí. Y de pronto dije, no puede ser que nos abandones. Bueno, eso fue una retirada, ¿no? Es una retirada, pero por eso que yo no sé si estás en el mismo... Es un amago. Un amago. Bueno, yo no sé si estás en el mismo momento emocionado. Es el último programa de Ana María. Y no sabemos, no sabemos. Bueno, cuéntanos. ¿Podemos saber por qué? ¿Pueden saberlo? Venid, venid. Que Ana María abandona fiesta. Ya tenéis una silla de brenos. Pero eso es verdad. Los 28. Pero parece que... Es una decisión tomada firme para mí. No estoy triste. Hay programa. No estoy triste. Pero te vas a poco. Claro. Pero es por algo de nosotros. O sea, ni Ana María ni yo estamos tristes. Hay programa. Hay programa con un compañero. Tienes una noticia y no quieres contar la vida. Cada vez puede trabajar. A ver, tanto que me queréis. A ver si es verdad y me lo demostráis cuando yo no esté aquí porque me voy al GH. ¡Sí! ¡Ay! ¿Con quién te vas a ir por el frente? ¿Quién te vas a ir por el frente? Pero vamos a venir. Si me quieres ver... Ya está. Eso me gustaría a mí saber. Tú tampoco sabes quién eres. ¿No sabes quién eres mi compañera o mi compañero? ¿Y quién no te gustaría que fueras? Pero es que entran... A ver, a ver, a ver lo que te vas a ir. Entran sin saber quién es su pareja. Que puede ser amigos, enemigos íntimos. Oye, puede ser de tu hija a lo mejor. Ana María lo va a hacer fenomenal, yo la voy a defender. Con Avilés. Con Avilés. Con Avilés. Con Avilés. Desde el primer momento que salía en televisión, yo he estado siempre muy por la causa de Ana María. Me parece una mujer muy valiente, muy válida, muy trabajadora, muy constante, muy fiel y muy leal. Para cualquier tipo de reality, a mí Ana María me parece un personajazo y un lujo, el Supervivientes y eso que estaba pasando, es que tengo aquí el Supervivientes, es que ella estaba pasando un mal momento, hizo un concursazo y eso que tuvo muchos hándicaps. Te la puedes llevar de defensora, ¿eh? Bueno, la voy a dejar aquí, la voy a dejar aquí, la voy a dejar aquí. Sí, a ver, yo me alegro un momento. A ver, yo me alegro un momento. A ver, yo me alegro un reality. O sea, tengo miedo, tengo miedo de lo que dejo fuera. Yo se lo voy a cuidar. ¿Te gustaría que te hiciese una visita? Porque también en otras ediciones hemos visto que la pareja va a verlo. ¿Te gustaría a ti que te hiciese una visita? Y oye, que sabes, es muy típico a mí lo de Edredolin. Edredolin. Pero Edredolin con... Eladio. ¿El pisadís? ¿Una hora sin cámara? ¿Una hora sin cámara? Pero una hora sin cámara es solo con los concursantes. Yo con los concursantes no veo nada. ¿Me entiendes? Una hora sin cámara. Oye, pero imagínate que te ponen a Eladio de repente sin tú saberlo. Que aparece por ahí por la puerta Eladio. Imagínate, sorpresón. Me voy con Eladio. Como habéis podido ver, la pelotada que le ha hecho Belén Rodríguez diciéndole que si era muy buena concursante. A ver, no hay nada que decir de ella cuando estuvo en Supervivientes. Estuvo bien, menos meterse con Rocío Flores como se metía, como la dejaba tirada. Pero por su concurso no lo hizo mal. Belén le ha hecho mucha pelotada. Y en el programa también le hace mucha pelotada a Ana María, que no entiendo por qué. Una de dos. Eladio o entra con ella, que me cuesta un poquito creerlo, porque ese hombre, no sé, me cuesta un poco de creerlo. Yo creo que igual es su defensor fuera y la va a defender porque hay que ir dándole protagonismo a Eladio ahora, al novio. Así que también podría ser Aurelio Manzano, que sabemos que entre los dos están siempre de pica y con, ¿no? Pero no sé, me cuesta ver a Aurelio Manzano en un programa, pero vaya, podría ser. Pienso más que estará criticándola ahí fuera que entrar. Pero bueno, no sé, igual hay alguna otra opción que se me escapa. Yo ya os he comentado que es o el novio o Gloria Camila, que no lo creo, su hija, que es la que veo más seguro, o Aurelio Manzano. Veremos a ver si he acertado en alguno o no he acertado en ninguno. Comentarme, decirme vosotros qué opináis, con quién va a entrar, qué conclusión sacáis. Dejádmelo aquí abajo, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo.